Una matina, mi sueno santo, o bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Una matina, mi sueno santo, el otro va con l'invasor O partillano, porta mi via, o bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao O partillano, porta mi via, que me siento de morir De casa de papel